Vamos a bailar chavallos, venga dice De hecho no te quiera que vamos Una banda cargamos Las piezas Ya no nos portamos Vete el sol y chivo, parca, timón y condo Flaco Yo y el niño, el pang y pang y todos locos No es lo que le faltaron, es el agativo y el muchaca 100% Para todos los vagos del asiento 16 Sabilidad de morse ahora Si te dije Para los que se pasen pongas a pensar Somos los diabólicos Perdón tu cara Nos van a igualar Esa seca Perdón si necesitan De chavallos Un besito A dos locos chicas 18 llegaron Sigo aquí esperando Hay que para cutis loco Este humo enfermo triste cojo pepe Este guerrillero en lápiz porquitillo Soy un hombre muerto Este gallina y gusano Me urge que me digas que me amas y mi beso es lento Para todos los récords Y la duplica Ahora sí Todo clariza aquí ya guerrero Y te retractas tu vida Que sí Es el amor que le dijo al payaso El que se meta con los chicanos El que se meta con los chicanos El que chicanos Solo es un pichote y jockey Es el amor que le dice al payaso Es el amor que le dice al payaso Para mi corazón Y lo vuelva a ti Rico Se llama veinticuatro horas La ley siete Te rompo las rosas Dime me gustan las chelas Me gustan las parrandas A mi también que ques tranza Si no te abrazo en veinticuatro horas Soy un hombre muerto Me urge que me digas que me amas Y me beso es lento Si no te abrazo en veinticuatro horas Mi mundo te linda Aquí hay que empezar para El encargo de Lupe Méndez Con el tronceloso Dicen que cero aviones El que más tiburones El que más de todo el barro trece Los dos abrones y chingones Este flaco Terry Cheque Mingo Tan chingo Este borracho Cuba Chavis Malapito Rico Apaguen las luces Siguen bailando El ticón perro ladre Agapuntas o tineras Echamos su desmadre Esta flaca anda body chiqui chonquis Viene payaso, princesita, traviesa, fresa, pizza, allí Gopita Ese carita si peque cien por ciento La raza Suena la raza Hace diez años nace El reino de los frutos te haces Perdón Así seguirás Hasta que Dios Te deshace El 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 Es el tremendo matos Que siempre lo extrañamos Se lleva 24 horas Aquí le vemos a Satanás Mientras que si no más chicado es 26 de la más En el sol chicado es un pichón pitacal El balaí La Raza Noticia 24 horas Así no más La Raza Señoras y señores Estamos que coordinamos la presencia exclusiva Presumida en la Raza Dulcín de Valle Bueno, bendito, no queríamos pelear Muchos menos manazos Ay, benditos, adiós Son los primeros Solo queríamos escuchar un audio de Razamadrazos Para Cheve, Cué, Chapi, Nachito, Terry, Flaga Para Mingo, Flago Para Mara, Borracho, Chanclazos, Perrones Hoy mejor los Razamadrazos La Raza La Raza La Raza La Raza La Raza